Hola, hola chicos y bienvenidos al único canal donde somos una piña Yo soy Pinaman y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Real Idea Vale chicos, lo acabamos de dejar por aquí con los Pokémon un poco tocados Con la nueva captura de Nubinara, mi Pokémon favorito Y yo creo que vamos a ponernos a dinas de primer Pokémon Vale, ahora me siento un poco más cómodo Esperemos que no haya combate aquí Vale, parece que haya evento Tío, déjate llevar por el... Ah, Pinaman, por fin has llegado Estaba hablando con una chica muy simpática que me ha encontrado mientras paseada por aquí Hemos hablado durante un buen rato, pero se acaba de ir repentinamente, lo he visto Ha sido justo cuando me ha preguntado sobre unos tipos, ¿cómo era? ¿Por casualidad no has visto unos individuos vestidos de negro que utilizan unas gafas extrañas Y pueden invocar pantallas o graficas táctiles? Ni idea de qué significa lo último, pero sí que los vi dirigirse al este de la ciudad Donde se encuentra el bosque bambú Espero que no se meta en ningún lío Aunque parecía una entrenadora fuerte Si quieres saber la saludada de mi parte Dijo que su nombre era Alba En fin, yo creo que ya he hecho bastante turismo Ir al centro Pokémon para descansar Vale, yo también voy al centro Pokémon para descansar Ah, casi lo olvido Ten para ti Cámara de fotos Te vas a reír, verás Resulta que hace poco se hizo un sorteo en la tienda Pokémon de aquí Me dio por probar mi suerte y me tocó esta cámara No es de ojos tan buenas como la que tengo yo Pero me da algo de rabia recibir una cámara de gratis después de todo lo que trabajé para conseguir la mía Así que para ti Viene con unas instrucciones, aunque no comprendo muy bien Dicen pulsate la tecla B para hacer una foto Vale, las fotos son capturadas Bueno, que es que me da igual Que no voy a hacer fotos No voy a hacer fotos Y con eso ya está todo Buena suerte en el gimnasio Y ten cuidado si vas al bosque Vale Vale Eh, Driflum que llevan Los Driflum que llevan equipado una pieza cero evolucionarán a un tipo especial de Driflum Como el que ves aquí Tengo una pieza sobre De sobra Te doy una si me ganas al 3 en raya Vale, vamos a jugar al 3 en raya Vale Ha empezado ella Vamos, vamos jodidos Eh, gané Puto amo Soy el puto amo, chaval Vaya Me has ganado Aquí tienes como prometí Venga, pieza cero Driflum evolucionar a este Driflum Vale, venga No tengo ningún Driflum Eh Botón de correr Vamos a curarnos Ahí está El super team Me siento muy cómodo con mi equipo de Pokémon ahora mismo A ver Me sentiré más cómodo cuando evolucione Vamos a terminar de explorar esta ruta Antes de ir a por la tal alba Esta y esto Eh Eh Fibas, tío Fibas ha salido de nuevo Vale, ahora entiendo por qué en Twitter Todo el mundo le preguntaba Y cuando evolucionaba el Fibas Eh, sí Queremos darle un apodo ¿Y qué apodo le vamos a dar? Dándame un segundo, chicos Alberto Pérez, chicos Se va a llamar Alberto Este Fibas se va a llamar Alberto Ahí lo llevas Alberto Eh No, no queremos a Fibas en el equipo Me siento muy cómodo con el equipo que tengo ahora Eso sí, que me suban de nivel, por favor Mira Parte roja Eh Vale Vale, vamos a huir, chicos Otro varón Podemos matar Vamos a huir Subir de nivel A los Vale, vamos a ver No, PC ¿Eh? ¿Me puedo conectar PC desde aquí? Pero guay, tío Vale, vamos a poner a Piña Menos mal que no me ha salido el pulo Bueno, claro Ya lo tengo Así que no me contaría Vale, huimos con éxito Nada Vamos a venir por aquí arriba Este que me cuenta Vale Sin más Zinc Tenemos Zinc Ahí está Madre mía Puta moto esta que pasa Eh Un Growlithe Vale Tenemos demasiados Pokémon de fuego Así que de momento me quedo con mi Aaron Bueno, es que Aaron Les va a ganar a todos Solo Eh Solo me arrepentiría si estuviese aquí ¿Cómo se llama el dragón este? Eh Bueno, Dragapulp Vale Me encanta Ultra Ball Bueno, vamos a luchar contra esta tía ¿Me has encontrado? Soy una de las fantasmaníacas Jejeje Vale, venga Vamos allá Uuuu Uuuu Uy, 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 uy ¿Y este bicho cómo lo mato? Eh No, 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 no Me he colado 14, vale No es dramático Vale, le quito 14 Eh Hipnosis, por favor Otros 14 Me quita Hipnosis No falles Vale Vamos dentro Se duerme el bichejo Eh Nada Colmillo ignio Tío Dormido como un tronco Colmillo ignio Vamos allá Uf Uf, le quita Tío Dormido como un tronco Colmillo ignio Yo creo que no nos lo podemos cargar de otro Colmillo ignio Se duerme Vale, 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 vale Fácil, fácil, chicos Fácil Vale, vale Ah Jimmy sube al nivel 14 Danny sube al nivel 14 Gilko sube al nivel 17 Ponkabu Este tipo planta fantasma Eh Pokémon tipo fuego le va a hacer daño Tenemos a Jimmy Con un mordisco se lo folla Metemos a Jimmy, ¿qué? Vamos a hacer a Jimmy Mordisco Hoja afilada ¿Cuánto me quita? Ah, me voy a quitar mucho Ostias No me voy a quitar mucho Su puta madre Vale, nada, nada Eh Cambiamos de Pokémon Vamos a meter a piña Tiene muy poca vida, eh Y si te vas a Gilko También planta Y volador Vamos a meter a Gilko Hoja afilada Que no me puede quitar nada O sea Es entre cuatro Vale Golpe aéreo Y para tu casa Ahí está Ponkabu se muere Gilko Tatatá ¿Quién ha subido al nivel 18? Piña Oh, Nani Gilko está evolucionando Vale Puta madre Gilko evoluciona en Dartrix Ahí está Vale Pues ganamos a la Fontesmaníaca Esta He perdido No se lo digas a mi hermano El pueblo Beríligo Berilo Tatatá Jejeje Vale Eh En esto ya hemos luchado Vale Vamos a ver Pokémon Tatatá Vale Ahora vamos a poner a Gilko El primero del grupo Ahora me siento mucho más cómodo Con dos Pokémon evolucionados A ver si empiezan a evolucionar el resto Bueno No minara El problema es que evolucionará Super tarde A ver ¿Ve por aquí? Nueva ruta chicos Eh Este va a quedar un combate Vale Tengo un tipo volador Oye espera Este es un lugar sagrado de entrenamiento Necesito que me enseñes un permiso Si quieres que te deje pasar Vale Pues no tengo permisos Pues nada Pues no te enseño ningún permiso Todo lo demás está explorado ¿Verdad? No Por aquí no hemos venido Que yo sepa Ah sí Vale Pues venga Vamos a darle velocidad Volvemos a curarnos Vale Vale Y A ver Pues me gustaría Tener el resto un poquito más Niveles Mejores O sea Están Un poco Que solo me da confianza Luchar con dos ¿Este qué? A menudo organizamos festivales En el lago central de la ciudad Los Diffleons se alzan Iluminando el cielo Sobre el agua Es genial Vale Que no Que la líder no está aquí Jolines Ah perdona Tú no eres el chico de antes Antes vino un aspirante Exigiendo ver a la líder Inmediatamente Diciendo que iba a ser El mejor entrenador Que habría habido jamás Y no sé qué Me ha puesto realmente nerviosa Le he dicho que La líder está ocupada Ayudando a enseñar A ensayar A los oricorio del teatro Y he salido pitando hacia allí Yo también me tenías planeado Retarla Espera su regreso Vamos a ¿Este qué quiere? ¿Vas a retar a Emi? Creo que hay algún tipo De Pokémon de fuego Y venenos alrededor Vale Eh Fuego tengo Y veneno Tengo también Venga, venga Que queda mucho Eh, vale ¿Qué pesadilla De Personia? Si yo me dejas tranquila No acabaré yo nunca Esta, pero ¿Qué idioma habla? Esta tía Personia Personia No sé ¿Portugués? No, es portuguesa Se me cuenta Unos tipejos raros Entraron en el bosque Hace poco Iban liderados Por una chica Con un par de coletas rubias Con lazitos blancos Vale Esta es la tía esta Que no sé cómo se llama ahora Teresa era ¿Has oído hablar de Met y Ro? Son la pareja que dirigen Los trenes del metro Ambos son entrenadores Con bastante experiencia Y les encanta desafiar A los entrenadores Que se suben a sus trenes Ah, pues mira Vamos a Luchar contra ellos No sé si No se encuentra No se encuentra Disponible Vuelvo a gastarme Pues Puta madre No puedo pasar por aquí No he comprado Ningún ticket Vale Pues Pues vale Pues si la vida Es así Ahí está Si quieres intentar Ver a la princesa Del castillo Solo tienes que entrar Y subir al primer piso Hay un gran pasillo Con puertas corredizas Que se vea tu paso Eh, vale ¿Habrá entrenadores ahí? O sea, esto, ¿no? Eh, aquí hay cosas ¿Sabes cómo llega Hasta la salida De la princesa? Tan solo sube El primer piso Las puertas se abrirán Conforme a tu paso Vale Que sí Que ya me lo ha dicho No sé qué ¡Dunce parce! Que vas a tener evolución En Pokémon Escarlata y Púrpura Amigo mío Eh, este que se cuenta Celeste es un ultraente Caracteriza Celeste Celestela Por su capacidad De poder acumular Grandes cantidades De energía en su interior Si no se tiene cuidado Dicha energía Podría liberarse Y prender fuego A sus alrededores Vale Mucho miedo Vale Hemos venido a investigar El supuesto Pokémon Que cayó aquí Junto a un meteorito Hace mucho tiempo Que ya está enterrado En el bosque Creemos que puede ser Uno de los ultraentes Celeste Vale No están contando Nada interesante Decir Dicen que Lampent Es un Pokémon Que acecha Aquellos que les queda Poco tiempo de vida Decidí llevar uno siempre Para hacer recordar Que debería vivir Cada día Como si fuera el último Puede que tú y yo Nunca nos veamos más Así que toma esto Uff Que dramático Hijo mío Aquí todo funciona Sin actividad Así que tener un Pokémon Tipo fuego Como Lampent Es muy útil Para ver por las noches Eso es lo que no entiendo De destello Tío Tendrías que tener un Pokémon Tipo fuego Te tendría que servir En vez de tener destello Y este que se cuenta Cuando mis lágrimas dan problemas No me sirve cualquier pañuelo Necesito hilo De cuatro hebras De cuatro hebras De cuatro hebras Cuanto lloro Vale Pañuelo se da Vale Genial Vale Vamos a ver un poquito A los Pokémon Porque me da que se viene combate Así Combate de estos que no me gustan Buah Y este Que ataques tiene Acero roca Está a punto de subir de nivel Por cierto Nos ha salido bueno Un ataque especial Ni malo en velocidad A ver Puto ataque especial Tío Nos da absolutamente igual Fortaleza O frutón lodo Golpe cabeza Y garra metal No tiene ningún ataque Tipo roca Maravilloso Hijo mio No tenemos ninguna MT ¿No? A ver Aquí tenemos Pieza cero Vale Este me da igual Este me da igual Este me da igual Globo helio Ojo Engranaje Este me da igual Me da igual Me da igual Globo helio Para los ataques tipo tierra Aquí a este hombre Vale Y alguna MT Interesante Madre mía Si tú Se metes de mierda No tengo ningún ataque Tipo roca Eso no me gusta Es que contra los pájaros Estoy vendidísimo Madre mía Si hay puertas ¿Y esta es la princesa? Estoy en busca de alguien Dígame que se ha sacado una princesa Algún tiene más fuerte A ser posible Vale Supongo que tengo que ganar Al líder del gimnasio O igual la liga Pokémon No lo sé Para que se une con la princesa Voy a ser un príncipe Un rey Vale Vamos a ver Tenemos que ir a este Así que vamos a hacer este Están curados todos ¿No? Si Vamos hacia allá Vale Vamos hacia allá Hostia eh Esto es combate 100% Vamos a poner primero A piña Ay Dios Es que está la flechita esa de mierda Que es un horror Eh Y que haga hipnosis ¿No? Vale Vamos a ver Que se cuenta Oh Cinemática Boom Igual están más adelante Escucho pasos ¿Hay alguien detrás de mí? Porque voy a interrogantes Y ya sabemos que se llama Alba Ah perdona ¿Sabes si has visto Por aquí a Como que se dice Hola ¿Llama a mal momento? ¿Puedo percibir una potente señal De un sistema Realidad en funcionamiento Cerca de donde estás? Debe pertenecer a alguien importante De Mertiscope Corto Así que ten cuidado También hay un par de cosas Que quiero comentarte sobre el sistema Pero lo que si tiene Pero si tienes un metodo Ah Esa pantalla Oh que bien hecho está el dibujo Chaval Con que eres uno de ellos No puedo creer lo que me hicisteis Mejor digamos luego Con que serás la mejor Con Con esto serás la mejor entrenadora Tu Pokémon además será feliz Todo es una farsa Acabaré con vosotros aquí y ahora No si estaba claro Que me venía de combate Alba Uy que cara de loca Que cara de loca El entrenador Alba Te desafía Tiene 4 Pokémon Vale 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 Estamos tipo fuego O pues nos va muy bien ¿Eso que hace? ¿Eso que mierda? Veldum es tipo metal Porque he fallado dos veces Muy eficaz Vale es que me lo habría cargado ya No me afecta Porque soy tipo fantasma Puta madre Espérate que soy tipo fantasma ahora Vale 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 A ver soy tipo fantasma Con lo cual El ataque que me puede hacer este Es muy eficaz Vale Vale vamos muy bien de momento Saegul Pero soy tipo fantasma Y este tío es tipo Agua No es que soy tipo fantasma Vale da igual Con Gilko ¿no? Agua volador Es que es agua volador Si también es volador Espérate Yo creo que aquí lo mejor Es que me da este Le hago una hipnosis Ahí está Exacto Vamos a hacer eso Una hipnosis Ahí está Vale es que este es tipo Agua volador Creo Y le vamos a meter confusiones O sea es que no Yo soy tipo fantasma 10 PS La he quitado ¿En serio tío? A la primera se despierta ¿Eh? Con dos cojones Venga piña Venga piña Estaba claro que una Iba a fallar Ataque ala ¿Cuánto me quita? 9 PS Vale mira mucho Hipnosis Aquiet Soy tipo fantasma Pero soy tipo fantasma Que falso macho Que falso Vale a ver Creo que es momento De cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar Tipo plant Tipo agua Una dinara No podemos vencerle Esto podemos vencerle Dinas Yo no vamos a meter a Hinko Hinko Y con una hoja afilada Debería estar bastante Bastilladillo Hay que hacer nada Ahí está Hoja afilada No hay que hacer nada Joder tío Nos volvemos críticos Tronco Hoja afilada Muy eficaz Ah ¿No es tipo pájaro? Parecería tipo pájaro Seguramente la última evolución Sea tipo pájaro A la va a tu casa My friend Sea igual debilitado ¿Vale? Dini sube a nivel 15 Dini sube a nivel 15 ¿Tienes que aprender Mega Gotar? Hombre pues Obviamente Vamos a hacer Vale Vamos a absorber A aprenderos Mega Gotar Era de Braviary Este si que es pájaro Buah es que no mirá No se tendría muy bien Pero creo que es la evolución Con lo cual no me convence nada ¿Qué dirás? O piña incluso Vamos a entrenar piña Si no la hipnosis Buah No, Braviary por favor A que no le obedece A que está al nivel 60 A ver, a ver, a ver Este está al nivel 60 Vale No sé si sabrá Braviary Pues este bicho Si me mata algún Pokémon No cuenta para el bloque Obviamente No le obedece las órdenes Vale Este no va a obedecer las órdenes Está No falles ataques Hijo Vale No va a obedecer nada Me parece Así que vamos a subir de nivel A otros Pokémon No me Está al 60 Garra metal Vale Yo creo que le vamos a dar velocidad Al combate Porque tiene pinta de Quiero subir a Aaron Uy Nos subimos al ataque Vale Básicamente Ahora nos va a contar La historia de esta mujer De que Braviary Era su Pokémon Pero Debido a las cosas No sé qué Al sistema real ideal Dejo de ser su amigo O cualquier cosa Tiene más Un poquito más claro Abel Doom Si Si es contra Abel Doom Como un tipo de juego No me ha dado No me ha dado experiencia No sé Con mi dignio No falles Vale Y para tu casa Ahí está El de usado para tu casa Ah mira No soy yo ¿Cómo? ¿Dices que no eres uno de ellos? ¿Cómo puedes ser un sistema entonces? ¿Seguro que tus Pokémon no están Fingiendo su felicidad? Supongo que me he equivocado Lo siento mucho Mi nombre es Alba Tal vez me conozcas Por ser la hija De Liliana Es campeona de la región Y bueno Hace poco salí en la tele Oh ¿Eres amigo de aquel chico tan simpático? Ya veo Supongo que el sistema que utilizas Es diferente al de Metiscorp ¿No? Yo Esos canalles Me hicieron usar una versión Que aparentemente fuerza a los Pokémon A formar un vínculo con su entrenador Verás Mi Braviary nunca hacía caso De lo que le decía Pensaba que era culpa mía Porque no me consideraba Una entrenadora digna para él Entonces Hace poco Un miembro de Metiscorp Me dijo que usase el sistema Me aseguró que con él Mis Pokémon se sentirían Más a gusto peleando Y serían más fuertes Antes sin pensarlo De repente Braviary obedecía Todo lo que le decía Y era imparable Pero fui una estúpida Por creer que aquel vínculo era real De no ser por aquella persona Nunca me habría dado cuenta De que en realidad estaba sufriendo Así que por eso Voy tras Metiscorp ahora Voy a hacerles morder el polvo Por lo que me hicieron a mí Y a Braviary Sé que uno de sus líderes Está cerca Voy a adentrarme en el bosque Y encontrar Le cueste lo que cueste Vayamos juntos Eh Tenemos un objetivo de Pokémon Venga Oh También vas tras ellos Genial Aunque Creo que me adelantaré sola No creo que mis Pokémon Desean de mucha ayuda Y el espacio entre el bambú Dificulta batallas dobles Ah Y toma esto Con disculpas Por haberme enfrentado a ti Así porque sí Y también he curado a tu equipo Ah Que bien Y eso es todo Ten cuidado ¿Vale? Vale chicos Pues vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado el episodio Dadle like si es así Suscribíos al canal si no lo estáis Nos vemos El próximo video Como más os salió chicos Adiós Adiós Adiós